Una de las líneas de investigación por el asesinato de Fernando Purón Johnston, candidato de Todos por México a diputado federal del Distrito 01 de Saltillo, Coahuila, involucra al alcalde panista de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, a quien hace un año Purón, como alcalde de Piedras Negras, acusó de estar relacionado con el narcotráfico y pretender expandir a la frontera de Coahuila las operaciones criminales de grupos de Tamaulipas. Quien fuera candidata del PRI a regidora para la Presidencia Municipal de Isla Mujeres, Roseli Danilú Magaña Martínez, falleció antes de la medianoche de este lunes a consecuencia de las complicaciones provocadas en su salud por los impactos de bala en su pecho. La candidata fue herida el sábado pasado cuando sostenía una reunión con su equipo de trabajo en su domicilio particular, confirmó personal de su equipo de campaña. El gobierno del estado de Guerrero confirmó el cierre de operaciones de la empresa refresquera Pepsi Cola en el municipio de Ciudad Altamirano, ubicada en la Tierra Caliente de Guerrero, desde el pasado viernes. A pesar de que oficialmente no se mencionaron las causas del cierre de la empresa refresquera, se supo que se debió a la situación que prevalece en los nueve municipios de la Tierra Caliente, en donde operan al menos cuatro grupos de la delincuencia organizada.